¿Me lleva? Por supuesto, mi vida. Señoras y señores, vamos a arrancar este programa que tiene de todos y para todos. Y en este sentido, los continuadores de estilos como Los Lamas, Fuego, el mismo Boío. Perdón, ¿quién más? Legendarios, en realidad, ¿no? Exacto. De la cumbia con guitarra. Lo que significa, en este caso, un género tan imponente y que tanto identifica, obviamente, a Santa Fe. Recién me decía, Ramiro, una gran verdad. Son los continuadores vivos los que han quedado de ese estilo de guitarra, ¿no? Y enhorabuena, digo, se refería a los desaparecidos Juan Carlos Maccheroni, por supuesto, al querido Juan Carlos Dennis y a tantos otros. Por eso este apoyo que nosotros hacemos a la guitarra, la cumbia, la cumbia, no olvidar, la cumbia está hecha en sus dos facetas. Acordeón y guitarra, guitarra y acordeón. Sobre todo, claro, en la provincia de Santa Fe y que tanta repercusión tiene en todo el país. Exactamente. Digo, están todos listos. Lo veo a querido Sergio Reus, lo veo a nuestro amigo Morro, que está listo para emitir, y está Julito Peralta, y están los otros chicos. Hoy vuelven, señoras y señores, para llamarlos así, simplemente, continuadores de un estilo en guitarra. Los recibimos con un fuerte aplauso. Ellos son Morro, Peralta, Reus. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Bienvenidos, chicos! Siempre creímos que no podía ser, que tú no eras para mí. Fue casualidad, fue necesidad, solo sabe Dios la realidad. ¿Cómo fue que al fin, sin imaginar, el amor nos abrazo a los dos? Eres para mí, locura y pasión. Eres mi tiempo de amar. Yo soy para ti, nuevo amanecer. No es difícil comprender. Vimos curiosos el tiempo pasar, por dos caminos distintos. Tú estabas allí, tan lejos de mí, como dibujando la luna estrella. Hoy te veo aquí, tan cerca de mí, sintiendo el amor a flor de piel. Eres para mí, locura y pasión. Eres mi tiempo de amar. Yo soy para ti, nuevo amanecer. No es difícil comprender. Que bueno, que bueno, que bueno. Este aplauso grande para estos continuadores, Julito. Bueno, qué lindo verte. ¿Cómo te va? Esperate que debo tener algún micrófono por allí. Aquí está, muchas gracias. Perdón. Bueno, ¿cómo has estado, amigo querido? Bien, bien. Estamos, la verdad que verdaderamente gustosos por otra vez estar acá en tremendo canal de difusión, como ha sido siempre. Musicalísimo, claro. Musicalísimo. Y bueno, ahí estamos grabando estas grandes canciones que son clásicas. Ahora, este es un clásico tremendo, ¿no? Clásico, clásico de la autoría de, bueno, acá lo tenés. Del Sergito Morro, sí. Sergito Alberto Morro. Sergio Alberto, sí, señor. Y bueno, ahí estamos con Renovados Bríos, yendo para adelante, haciendo lo que nos gusta, que es nuestra pasión, la música, la comida con guitarras. Tal cual. Me voy a poner al lado tuyo, antes de charlar con Sergio y, por supuesto, con los dos, Sergio, contarles algo maravilloso, en realidad, que la gente me lo ha planteado. Estos clásicos maravillosos que son ustedes y lo que interpretan, ¿cuándo lo hacen público en el teatro, en Rosario? ¿Dónde, por ejemplo? Sí, bueno, según nuestro productor, que es productor, manager, amigo, utilero. Sí, señor Capo. Cuenta, chisme, todo. No me digas. Bueno, no, no. Epa, contame. Te traje una novedad. Sí, gracias, gracias. Lo voy a invitar para tener una columna acá. Sí, en el mes de mayo, en el mes de mayo, ya tenemos programado, según nos dijo nuestro productor, un teatro en Rosario, que va a hacer el comienzo, y después vamos a trabajar acá en... Santa Fe. En Santa Fe y en la zona de Entre Ríos. Qué bueno, qué bueno. Sergito, ¿qué es el look? Le hiciste un primer plano a este loco con los ojos, ¿eh? Recuerdo aquellas cuadras y cuadras esperando las niñas de aquel entonces. ¿Está bien lo que digo, no? Sí, sí, sí. Buena época, buena época. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bárbaro, bárbaro. ¿Tus cosas? Bárbaro. Trabajando siempre y disfrutando de estos momentos que son inolvidables. Inolvidables. Bueno, recién hablábamos con Julito, los clásicos, ¿no? Uno en especial que tenga, porque esta es la idea, ahora lo que viene ahora es un clásico de clásicos, ¿no? Este es un clásico, Seremos dos para el amor, un tema que lo estrenamos en un famoso programa en aquellos años. Sí, señor. Con Banana Maccheroni. Exacto. Con el juego, Calabroma. Calabroma, claro, mirá vos. Así que bueno, ahora lo vamos a ver. Lo reeditan. Bueno, para mí un placer. Qué camisita, papá. Desde que estás con este grupo, ¿eh? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Pipi? Muy bien. Bienvenidos, ¿eh? Un gusto, un gusto estar nuevamente en tu programa. Igual, igualmente, igualmente. Bueno, con muchas cosas. ¿Estás bien el video? Me gustó. Con muchas cosas, sí. Preparándonos, grabando, como dijo Julio, y ahora en mayo arrancando. Bien. Señores, ojalá que seamos útiles, les decía yo a Ocanto, al Rami Ocanto, en esta difusión. Y que este volver a vivir de los continuadores, porque lamentablemente algunos, a ver, los grupos aquellos desaparecieron prácticamente, ya sea porque están gozando con la presencia del Señor, allí en el cielo, y otros han hecho una pausa, y sin embargo aquí están los continuadores. Sí, sí, por supuesto. Es continuar con un legado que han dejado algunos. Otros que trabajan en otros lugares, como Buenos Aires. Pero bueno, nosotros estamos acá y vamos a tratar de llevarlo al público acá de Santa Fe. Muy breve, Julito. Preséntame al cantante y al timbaletero, si no van a decir, che, qué maleducado ese pibe. Sí. Se pibe una forma de decir. Juan José Verón, que se ocupa de los timbales. Sí. Y la voz líder, este nuevo valor. Sí. Luciano Mazón. Lucianito. Luciano Mazón. Perfecto. Chicos, lo mejor para ustedes, gracias. ¿Sabés cómo se llama este tema, no? Sí, seremos dos para el amor, así que vamos con todas. Qué jovencito. ¿Cuántos años tenés, viejo? 22 años. Qué joven, señoras y señores, este Volver a Vivir es para simplemente Reus, Moro, Peralta. Simplemente ellos. No sé, si equivocadamente busco en ti lo que nunca puedo hallar, siempre que presente el amar se tuvo que escapar. Y vacilante viví falsos amores, que nada dejaron en mí. Hoy pienso en ti, tan solo en ti, creo que al fin podré encontrar toda la luz, que mi alma borrará la oscuridad. Seremos dos para vivir, para sentir amor, amor. No sé, si equivocadamente busco en ti lo que nunca puedo hallar, siempre que presente el amar se tuvo que escapar. Y vacilante viví falsos amores, que nada dejaron en mí. Hoy pienso en ti, hoy pienso en ti, tan solo en ti, creo que al fin podré encontrar toda la luz, que mi alma borrará la oscuridad. Seremos dos para vivir, para sentir amor, amor. Música 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 Música